Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad. Muy buenas tardes, Eglis, ¿cómo está? Buenas tardes, Iván. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene de su paz, de su amor, de su gracia. Para que este programa sea de bendición, tanto para nosotros como para ustedes. Entonces, bueno, les decimos que por cuestiones de trabajo vamos a estar comenzando un poquito, pasadas las cinco de la tarde, el programa. Pero que vamos a estar aquí con ustedes, escuchando sus mensajes, leyendo sus mensajes, orando por ustedes, por todos los que necesitan, por todos los que nos han pedido oración. También los escribimos en un papelito y pues nos los llevamos para orar. Que Dios los bendiga y que Dios realmente nos haga en este programa, pues nos regale esa bendición, Iván. Es una continuación del programa de la semana pasada, ¿verdad? Sí, así es. Es un programa muy bonito, como todos, ¿verdad? Claro. Porque primero vamos a hacer lo que tanto nos gusta y más aún, hablar del Señor, de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y Él quiere el bien, Él quiere el bienestar para la familia, para tu hogar, para ti que estás escuchando. Y estás escuchando por primera vez quizás este programa. También mensajes para ti, esa situación que tienes, que te aflige, que te pone mal, pues bendito sea Dios. Si la colocamos en las manos de Dios y pedimos con mucha fe, sin desanimarnos, Él nos va a dar la gracia que tanto necesitamos. En su momento y en su tiempo, pero nos va a dar lo mejor, lo que va a ser mejor para cada uno de nosotros. Así que no dejemos y no nos desanimemos. Así que vamos a hablar hoy sobre eso. Bueno, la semana pasada hablamos sobre el tema de la comunicación, ¿verdad? En el hogar, en la familia. Cómo debemos comunicarnos nosotros como esposos, los padres hacia los hijos, los hijos hacia los padres. Y hoy, pues, vamos a hablar de algo muy importante. ¿Cómo comunicarnos con quién? Con Dios. Ah, ajá. Comunicarnos con Dios y orar en pareja. Eso es lo importante. Y el que ya tiene su familia, pues, además de orar en pareja, que no se debe dejar esa oración en pareja, pues, la oración en familia, ¿no? Entonces, fíjate, este, quien es consciente de quién es Dios, lo acepta, Iván, y establece una relación de amistad. Y pronto surgirá el deseo de comunicarse con Él en plan más íntimo. Y no solamente para rezar alguna oración vocal y de petición o acción de gracias. Entonces, hace ratito estaba escuchando una carta del Padre Pío, que la van desmenuzando, y decía que nosotros muchas veces, cuando buscamos a Dios, o sea, siempre tenemos como, nos da esa paz, ese gusto, que es como al principio, ¿verdad? Esa paz, ese gusto, ese amor, pero llega un momento en que, pero es por el bien de nosotros. Porque como entonces, este, el Señor nos está dando tantas gracias, nos acostumbramos es a buscar esas gracias y no a buscar de Dios. Entonces, por eso Dios tiene que retirar esas gracias. Y ese es el, como nosotros lo llamamos, el desierto, ese periodo de, bueno, de rudeza en la oración, de buscar de sequedad porque no quiero orar, porque no siento esas cosas bonitas que sentía. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos perseverar, porque si nosotros perseveramos, el Señor ve que lo estamos buscando es a Él, y entonces, cuando Él nos vaya a dar la recompensa, va a ser una recompensa muy hermosa. Por ahí dicen, ¿cómo es que dicen? Buscan, no buscar solamente al Señor de los milagros. Buscan es el milagro de Dios, no al Dios de los milagros. Creo que es así, ¿verdad? Exactamente, sí. Qué pena, si no lo recuerdo exactamente. Pero de eso se trata, y fíjate que la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, estás hablando de no desanimarnos, porque a veces caemos en esa sequedad espiritual. Te quedan bien esos lentes. Sí, a mí no me gustan, pero bueno, tengo que poner el lente. Pero para leer. Porque si no, no puedo leer. Dice algo muy hermoso, dice, orar sin desanimarse, eso está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, dice, Jesús le mostró un ejemplo, que debían orar siempre sin desanimarse jamás. Sin desanimarse, ¿qué? Jamás. Jamás, ay, Dios mío. Dice, y da el ejemplo, ¿no? Es una historia, dice, en una ciudad había un juez, ¿recuerdan? Que no tenía, o no temía a Dios, ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Y durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final, al final, o sea, por fin, ¿no? Pensó, de tanto insistí, pensó. ¿Qué pensó? Es cierto que no tengo, que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Ja, ja, ja. O sea, ya está. Palabra del Señor. Es palabra de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Este, ya, ya lo tenía, pero al borde, como decimos nosotros. Y por eso es que dice, creo que ahí más adelante, pidan y recibirán, llamen y se les abrirá, toquen, bueno, toquen la puerta y se les abrirá. Entonces, este, el Señor nos manda eso, a insistir. O sea, la oración tiene que ser insistente. Sí, ahorita en muchas situaciones nos podemos poner un poco así como desanimados, ¿no? Sí, no sé, alguna circunstancia que podemos estar pasando. Bueno, todo el tiempo vamos a estar en circunstancias difíciles, porque no todo tampoco es, ¿no? Estar pensando en el cielo. Pero no, con los pies en la tierra, indudablemente. Mirando al cielo, pero con los pies en la tierra. Y son situaciones que nadie le escapa. Pero hay algo que tú dijiste muy bonito de las reflexiones que estás escuchando de... ¿Cómo fue que...? Del Padre Pío. Del Padre Pío, muy hermoso. Porque a veces pensamos en esa alegría, ¿no? En ese afán de poder poner... Yo me acuerdo cuando uno va las primeras veces a los retiros, o a escuchar de Dios, uno sale bien animado. ¡Ay, qué bueno! El Señor me habló. Me quiero quedar aquí. Me quiero quedar aquí. Vamos a hacer tres chozas y todo lo demás. Bueno, la cuestión es que... Ah, pero me tengo que ir para mi casa. Exacto. Entonces viene la circunstancia, vuelvo y repito, poner los pies sobre la tierra, que es el día a día. Pero si reconocemos a ese mismo Dios, vemos a ese mismo Dios en mi hogar, en mi familia, a ese mismo Dios que allí, que quería hacer tres chozas y todo lo demás, allí en mi hogar, en mi trabajo, bajo las circunstancias que vos estabas viviendo, pues vamos, no va a aparecer esto, no va a pasar esto, no nos vamos a desanimar, sino que vamos a qué? A insistir. Vamos a tener ánimo y vamos a seguir a perseverar. Y nos va seguramente el Señor. Sí, fíjate. Decida, Iván, usted molesta mucho. Fíjate algo, fíjate algo, Iván, que es muy importante. Cuando yo escuchaba esto de las reflexiones del Padre Pío, él decía que el enemigo también puede dar como esas, esas, que tú te sientas bien, que sí, esa, no sé cómo es que él le decía, pero que tú te sientas bien. Entonces, cuando tú decías, yo me quiero quedar, eso no es de Dios. O sea, por eso es que ahí tenemos que discernir, porque yo tengo que ir a mi casa, llegar a mi casa. No puedo quedarme y estar todo el tiempo en la iglesia. No puedo, porque no soy consagrado. Tengo que estar pendiente de mi hogar. Y tú, Cris, ahorita, estar consagrado. Me imagino que hablas de los sacerdotes y todo. Exactamente. Y ellos también tienen sus desiertos, indudablemente. Claro. Por el cual nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor. Vamos a escuchar música, recordarles el número de teléfono al cual nos pueden ubicar. Envía su mensaje. Cero cuatro veinticuatro siete, cero cuatro catorce treinta y con gusto los vamos a leer. Vamos a escuchar música. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. Y que hoy es viernes, viernes y viernes ya. Hoy estamos, ¿qué? Veintiuno de abril. Veintiuno de abril, tan rápido que ha sido pasado. Veintiuno de abril. Y bueno, estamos contentos, alegres, porque si nos da la oportunidad de poder hablar desde su palabra y por supuesto poder compartir con ustedes estos temas tan hermosos. Y estamos hablando del diálogo de Dios o la oración que el Señor nos permite. Como esposo y como familia para dirigirnos a él como un amigo, Eglis, ¿no? Como un amigo. Realmente es eso. O sea, que nos da esa gracia de podernos dirigir a él como un amigo. San Juan en el capítulo, o el Evangelio de San Juan, capítulo dieciséis, versículo veintitrés, dice, en verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, fíjate el Señor, tan hermoso, ¿no? Él dice, en mi nombre, Padre, en mi nombre. Todo lo que pidan en mi nombre se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, así conocerán el gozo completo. O sea, que yo siempre parto de allí, ¿no? Y siempre le pido que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y nosotros debemos tener esa fe, porque si nosotros pedimos ya, dice Santiago, que si nosotros pedimos sin fe, somos como las olas del mar que van y vienen. Entonces no vamos a recibir nada. Tenemos que pedir con fe. Entonces, yo recuerdo, nosotros tenemos un oratorio en la casa. Tenemos un oratorio en la casa y entonces hay veces, pues, cuando son cosas fuertes, pues, nosotros subimos a orar allá en ese oratorio. Pero un día subimos, Iván y yo, y había que comprarle algo al carro, que era muy costoso y no teníamos la disponibilidad en ese momento. Y subimos a orar. Y resulta que al día siguiente, Iván fue donde un hermano que tenía que ir a hacer no sé qué cosa, y resulta que, bueno, se pusieron a hablar de las bromas del carro y eso, y el muchacho tenía el repuesto y se lo regaló. Entonces yo digo, ay, Dios mío, si nosotros supiéramos, no es que nos estén regalando las cosas, por supuesto, pero si nosotros supiéramos el alcance, las bendiciones, cuando oramos en pareja no lo dejaríamos de hacer. Y cuando oramos en familia, todavía más, todavía más, pero con fe, con fe, porque a veces, cuando estamos con los muchachos, pues, uno se va para un lado, el otro se va para el otro. Es difícil sentarlos, eso es como lo que dice el eslogan de nuestro programa, una oración hecha con fe y con, o sea, y con ternura. Y es un momento difícil, porque para poderlos reunir a todos, este, es complicado, pues, y más cuando van creciendo. Pero, bueno, fíjate aquí lo que dice, por el testimonio y la enseñanza de Jesús. Fíjate que comunicarse con Dios es un privilegio y una necesidad para las parejas, para los matrimonios. Por el testimonio y la enseñanza de Jesús que pasaba las noches hablando con su padre. Es Jesús quien nos dice que es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer, que fue lo que hablamos de la viuda. Que yo no sé, yo digo, bueno, ese pobre juez lo tendría ya con la cabeza, bueno. Pedir y recibiréis, Mateo 7, 7. Pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea perfecto, Juan 16, 24. Velar y orar para no caer en la tentación, Mateo 26, 41. Porque conocemos mejor el misterio de Dios, cuál sea su voluntad y cómo testimoniar la fe, esperanza y caridad. Por ser la oración un gran medio, un gran medio para interiorizar a Cristo y testimoniarlo ante los hermanos. El alma se llena de su presencia y de su fuerza para poder cumplir su voluntad en la vida ordinaria. Fíjate que nosotros hablamos y nosotros damos de lo que recibimos. Si nosotros vemos cosas o, yo siempre digo, mire, hermanito, si por ejemplo usted dice groserías todo el tiempo, y usted dice, no, pero es que cuando yo estoy en una reunión o algo, yo estoy pendiente y ahí no las digo, mire, ahí se le van a salir. Y si está en la iglesia, ahí se le van a salir. O sea, la idea es arrancar las cosas de raíz. Porque si usted lo tiene en el corazón, olvídese que en un momento u otro eso le va a salir. Y entonces, de lo que uno tiene, eso es lo que uno va a dar. Si ustedes se llenan de Dios, si nosotros nos llenamos de Dios, eso es lo que vamos a dar. Pero si nos llenamos de, no sé, de cosas, eso es como un computador. Lo que usted le alimente al computador, lo que usted le entre al computador, eso es lo que el computador va a dar. ¿Qué te parece? No, sí, y es verdad, o sea, siempre tenemos que estar atentos a eso, ¿sí? De lo que hay en el corazón es lo que va a orar hasta boca, es lo que dice la palabra. Entonces, pues, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor leer su palabra, ¿verdad? No, es que yo no sé orar, es que la iglesia ora bonito y yo no. Bueno, ahí le habla bonito porque ahí le lee la palabra, porque escucha enseñanzas a través de la radio, Radio Natividad y a través de YouTube. De esa manera alimentamos, ¿verdad?, nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, de nosotros, pues, indudablemente va a fluir una oración más hermosa, más bonita. Pero fíjate que el Señor nos enseña a los discípulos. Y le dijo, Señor, ¿y cómo enséñanos ahora? Porque los discípulos veían a Jesús lo que tú decías al inicio, se iba, se alejaba, oraba toda la noche, oraba gran tiempo al Padre. Y los discípulos estaban, bueno, ¿pero cómo lo hace? Bueno, vamos a preguntar. Y el Señor les habla del Padre nuestro, pero también le dice, no hagan lo que hacen los, ¿verdad? Que en las plazas, a todo pulmón y tal y todo lo pasco. No, 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 el Señor quiere. Y hablan, y hablan mucho. Y hablan mucho y todo lo demás. No, no, el Señor no quiere eso. El Señor quiere una oración, como decía San Juan Pablo II, una oración sencilla, pero con esfuerzo. Una oración sencilla, pero con esfuerzo. Y cuál es ese esfuerzo que lo que yo he alimentado a mi corazón de esos, incluso como dice San Pablo en una de sus cartas. No me acuerdo qué carta, a quién fue, diría, que dice que son inenarrables, ¿no? Son con gemidos inenarrables, que salen de lo más profundo del corazón del hombre. Esa es la oración que el Señor quiere. O con esa oración del publicano en el templo y el, sí, el publicano y el fariseo que no podía levantar, dice la palabra que no podía levantar la cabeza y mira por qué, Señor, perdóname porque soy un pecador. Y el otro diciendo, yo no soy como aquel y todo lo demás, no. A ver, el Señor quiere de nosotros eso, eso. Y cuando alimentamos el corazón del Señor, de su palabra, nos alimentamos de cosas que nos va a hacer bien para mí primeramente, pero también para los que están a mi alrededor, indudablemente que en el momento que yo me voy a poner a orar, indudablemente que el Señor va a escuchar. Sí, mira, yo creo que Dios premia la fidelidad. La fidelidad, por supuesto. Son varias cosas que... De estar, que sean fielmente a esa cita con Dios, que seas tú y tu esposa fiel, que bueno, que vamos a orar a las nueve de la noche o cuando nos vayamos a acostar, bueno, esa fidelidad y vamos a orar con nuestros hijos a tal hora, esa fidelidad con Dios es la que el Señor premia, es la que recompensa. Porque Dios lo que ve es lo profundo de nuestro corazón. Ah, ¿qué es lo que ve Dios? Lo profundo de nuestro corazón. Usted le podrá decir, a ver, yo no sé, yo no sé, porque fíjate que los mismos santos, lo que decían era a lo mejor cosas que a mí siempre me llamaban... Bueno, hay un ejemplo de unos santos, me parece... Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Pero a lo mejor esto nos va a tocar una segunda parte. Sí, yo sé, una segunda, pero digamos lo que dice, porque bueno, ese diálogo de Santa Teresa, nuestra patrona, dinos algo de eso. Mira, este, bueno, lo que quería decir antes de Santa Teresa, por ejemplo, lo que decía San Juan Diego, ¿verdad? Ah, no, no, pero tú no te vas a poner ahorita como San Juan Diego, ¿verdad? No, no, no. Ah, ok. Este, él le decía, mi señora, la... porque él le decía, la Virgen le decía, Juan Diego, el más pequeño de mis hijos. Entonces, él le decía a ella... Se repetía. Él le decía a ella, mi señora, la más pequeña de mis señoras. Entonces, este, eso es lindo porque él lo decía con inocencia. Entonces, el Señor ve esa, la pureza del corazón. Lo que tú le digas, sea malo o bueno, no sé, pero el Señor ve esa pureza y esa fidelidad. Santa Teresa, fíjate, mira, este, es una corriente de amistad entre Dios y el hombre que Santa Teresa expresó así, orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Y eso es el... Entonces, es todo el día, pero, pero... No todo el día, pero... O sea, cuando nos acordamos. Claro, claro. O decirle al Señor, yo te... Exacto. Pero que nos podamos encontrar con ese amigo. Igual cuando vemos un amigo, no lo vemos todo el día, ¿no? O sea, yo cuando nos alegra ver a alguien, ¿sí? No lo vemos todo el tiempo, pero cuando lo vemos nos alegramos de verlo. Entonces, cuando nos acordamos de orar, de pedirle al Señor, de darle gracias a Dios por lo que estamos haciendo, pues es encontrarnos con él. Claro. En la que sabemos que nos ama, que sabemos que nos espera y que, por supuesto, sabemos que él siempre está dispuesto a escucharnos, ¿no? Y fíjate en la cosa. ¿Vamos a escuchar música? Sí, ya, pero fíjate en una cosa rapidito. Sí, que nos escuches. Cuando estamos bravos, cuando estamos molestos y nos toca ir a orar, porque es la hora de orar y es la fidelidad con el Señor. Entonces, esa oración es bendecida, porque ahí tenemos que perdonarnos para poder orar. Claro, ya viene la otra parte de que hay que dejar algo acá para poder llevar la ofrenda al Señor. Vamos a escuchar música 04247041430. Ya volvemos con más de Casa de Oración. Continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad y hoy estamos hablando de la oración, la oración, ¿pero qué? ¿Hacia quién? ¿Hacia Dios? Ajá, pero ¿de quién? ¿En familia? En familia y en pareja. Muy importante, eso es muy importante. Y de verdad, cuando leemos la palabra y escudriñamos la palabra, escudriñamos. Escudriñamos. Escudriñamos la palabra, pues vamos a encontrarnos esa riqueza que definitivamente es el Dios que nos ama, el Dios que está dispuesto a escuchar nuestras súplicas, que a veces pensamos nosotros que no nos escuchan. Pero cuando una oración es hecha desde lo profundo del corazón, como diría Juan Pablo II, con esfuerzo, pero con ternura, que salga del corazón sin tanta palabrería, indudablemente que el Señor la escuche, porque el Señor sabe lo que estamos pidiendo. Antes que le pidamos, ya lo sabe. Pero sí tenemos que tener algo, que es la constancia, la perseverancia, la fidelidad. La fidelidad. Es que si, por ejemplo, el esposo está bravo y no quiere ir, o la esposa está brava y se niega a ir a orar en pareja, pues lo hace el otro. Y lo hace el otro y quien no va, pues se lo pone en presencia. Porque fíjate, algo que estábamos leyendo ahorita, hay un pensador que decía, se llamaba Raner, la oración es un amor que se pone de rodillas. La oración es un amor que se pone de rodillas. Que se pone de rodillas. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, yo, bueno, yo, cuando dice eso, yo veo, por ejemplo, en el amor verdadero, ¿no? De aquellos novios que se quieren. A veces no hacen falta palabras. Sí. Sino solamente mirarse. Mirarse. Y ahí se expresan muchas cosas, ¿no? Claro. La visita al Santísimo también. De poder también tener un momento. Exacto. Porque de verdad que es visitar al Señor que está ahí preso por amor a nosotros. Entonces, este, bueno, cuesta mucho, Iván. A mí, yo soy sincera, a mí me cuesta mucho poner la mente, este, como dice, en blanco, para ver qué siento yo en ese momento. No, yo, me pasa más de un pensamiento. Entonces, este, pero, eso son cosas que el Señor ve si tú eres fiel, si tú oras, si tú estás pendiente. Entonces, Él dice, bueno, la constancia, ¿no? En algún momento le voy a dar el premio a su constancia. ¿Qué dice entonces el Catecismo de la Iglesia Católica? Ah, porque estamos hablando en el Éxodo, capítulo, ¿qué fue lo que tú dices? 33.11. Que nos habla del diálogo que es Moisés. Yahvé hablaba con Moisés, ¿sí? Claro, el Padre ya hablaba. El único que ha visto al Padre, es la única persona que ha visto al Padre directamente. Así. Y estoy viendo porque hay una referencia al Catecismo en nuestra Iglesia Católica, el numeral 2575, y dice así, en ese diálogo, ¿no? En esa manera de Yahvé y Moisés como se encontraban. Dice, pero en este diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende, y esto es para nosotros, Moisés aprende también a orar. Fíjate, ¿de qué manera? Se humilla, objeta, y sobre todo pide. Y en respuesta a su petición, el Señor le confía su nombre inefable que se revelará en sus grandes gestas. Claro, fíjate, este, pedir, pedir, a Dios le, a Dios le gusta que le pidamos. Yo lo veo desde este punto de vista, ¿no? Así como Moisés aprende también a orar, ¿de qué manera? Se humilla, objeta, y sobre todo pide. O sea, que eso, sí, son unos pasos. Son unos pasos. Importante, porque yo no voy a llegar con prepotencia. Claro, no, esa oración no. Eso el Señor no. No. Y aparte de eso, Iván, fíjate que hay que pedirle al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, que es lo que nos dice antes lo que tú estabas leyendo, ¿no? De la Palabra de Dios, creo que estaba en Lucas. Pero mira, escribe San Gregorio Niceno, la oración es una conversación o coloquio con Dios. Para San Juan Crisóstomo, la oración es hablar con Dios. Según San Buenaventura, oración es el piadoso afecto de la mente dirigido a Dios. San Agustín, la oración es la conversación de la mente a Dios con piadoso y humilde afecto. La oración es dirigir la palabra a Dios cuando lees la Sagrada Escritura. Dios te habla. Cuando oras, hablas tú a Dios. Este, qué bonito, ¿verdad? No, totalmente. Va uno al otro, le va agregando, le va agregando. Entonces, es con todas nuestras potencias. O sea, orar es todas nuestras potencias. ¿Cómo es? Exacto. La voluntad, la inteligencia. inteligencia. ¿Qué me olvidaron? Tienes razón. Bueno, ustedes las buscan y yo las busco. Este, pero entonces es eso, es poner todo, todo, todo nuestro ser en la presencia de Dios. desde la mañana. Desde la mañana, solamente decirle, Señor, pongo mi vida y la vida de mis seres queridos en tus manos. O sea, quiero revestirme de tu amor. Este, me cuesta, bueno, por ejemplo, si de verdad, me cuesta amar a tal, porque también nosotros tenemos que orar por los que nos hacen daño. Por ejemplo, estaba escuchando también que el padre Pío, él, a las personas, a sus enemigos, él le pedía a Dios que los castigos que le tenía a esas personas se los mandara a él. Ay, Dios mío, imagínate. Entonces, este, no, por lo menos, este, orar, orar por esas personas y pedirle al Señor que bueno, que las haga cambiar, que las bendiga, bendecir a todas las personas, a todo el mundo, ¿por qué? Porque bendiciendo y bendiciéndote tú, estamos ganando muchas cosas, estamos ganando esa protección de Dios en nuestras vidas y en las vidas de todos los seres humanos. A veces es difícil, este, por ejemplo, cuando una persona nos cae mal o cuando una persona nos hace daño. ¿Qué hacemos en ese caso? Mira, ¿La seguimos criticando A mí me pasó algo esta semana, Ana, a mí me pasó algo esta semana, ¿sí? Cuéntame. Sí, entonces, yo dije, yo le dije a otra persona, bueno, mira, de verdad que esa persona me cae mal, pero lo único que hago es ver a Dios en esa persona porque sé que Dios está en cada uno de nosotros. entonces, cuando veo a Dios en esa persona, pues se me pasa, se me pasa, aunque de verdad hacia unas cosas que yo decía, yo creo que si fuera un hombre ya lo hubiese golpeado, pero bueno, este, eso no es bueno. No. Para nada. Para nada. Entonces, este, fíjate, bueno, ahí ya entran otras cosas, ¿no? Porque tampoco, tenemos que orar por nuestros enemigos, sí, pues el Señor lo dice en su palabra, ¿no? ¿Qué mérito tienes si lloro por mi amiga, por mi amigo? Exactamente. Vamos ahora. Quedarnos tranquilos, respirar profundo y ver a Dios en todos y cada uno de nosotros. Así es. Si tú tienes problemas con tu esposo o con tus hijos que a veces te da rabia o el esposo tiene problemas con la esposa, con los hijos, con un vecino, con, no sé, con el jefe, con todo eso, vea a Dios porque cada uno de nosotros tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo adentro. Entonces, que lo dejamos ahí encerrado y no lo dejamos salir, bueno, pero ahí está, entonces usted ve a Dios y para que no, para que no le siga la rabia, para no caer en pecado, para no caer en el pecado de la ira, para no, este, aceptar, sucumbir ante esas tentaciones, sino simplemente, bueno, señor, no hablo, me quedo callado como tú, te quedaste callado, que seas tú el que arregle esta situación y no yo. Normalmente. Y el señor lo arregla. Claro, claro, porque, bueno, lo que te digo, Dios sabe, antes de que pedamos, antes de que salga una palabra de nuestra boca, ella sabe lo que, lo que vamos a pedir y ciertamente sabe en qué momento nos va a dar lo que tanto necesitamos, si es para nuestro propio bien y el bien, por supuesto, de lo que están a nuestro alrededor. Esa es la primera, es la manera de, como humildad, ¿no?, que tenemos que tener. No porque yo lo pido, o sea, sí, como una orden. Bueno, señor, ¿me lo da o me lo da? Yo hace tiempo, hace mucho tiempo escuchaba a alguien que me decía y nos decía, no, ustedes tienen que pelear con Dios. Y yo decía, ay, ¿cómo así? ¿Cómo pelear con Dios? No, sí, reclámenle, pídenle. Y entonces, claro, yo no entendía en ese momento y decía, pero ¿cómo voy a pelear con Dios? Bueno, si yo he escuchado y he aprendido que, bueno, que Dios es amor, yo no lo puedo gritar, no lo puedo, he escuchado que, bueno, que las promesas de Dios son para mí también, lo que tengo que esperar es el momento, pero sin desanimarme, con perseverancia. fíjate, esto, con esto terminamos porque ya nos hicieron la seña en un solo minuto, indudablemente en que en toda familia hay problemas y dificultades, pero yo, nosotros somos testigos, mi esposa y yo, él, que está aquí, y quien es al Iván somos testigos de que en la oración, la perseverancia, nos ha costado ser perseverantes porque tenemos que reconocerlo, pero siempre lo hacemos, de una u otra manera lo hacemos y hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, donde hemos estado en momentos difíciles de todo tipo, pero el Señor nos ha sacado adelante. en su momento y en su tiempo, entonces, no descaigamos, no desfallezcamos, mira, que no todo es malo, ¿ok? Si sumamos, si vamos poco a poco, de a poquito, de a poquito, de a poquito, crean que, como dice mi suegra, la gallina llena, el buche. Entonces, nosotros también en nuestra oración, de a poquito, de a poquito, pero haciéndolo con alegría, con entusiasmo de los hijos de Dios que el Señor siempre nos va a escuchar. Yo, yo, mira, rapidito, este sí, rapidito, yo siempre, la oración de que la hermana Fanny, primero lo que la hermana Fanny nos dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pero esa oración tan sencilla de la hermana Fanny y el Espíritu Santo, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos, tres veces o cinco veces o las veces que necesitas, mira, para mí ha sido de una bendición porque he estado en momentos difíciles, difíciles, y al decir esa oración, el Señor me ha abierto las puertas, sobre todo la mente para yo poder tomar decisiones. Qué bueno, qué bueno, y esa es la gracia que el Señor nos regala a través de estos programas, gracias por su sintonía, estuvimos todos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en la parte técnica nos acompañaron hoy en esta tarde nuestra amiga Sara y Mariana, bienvenida Mariana, a nuestro programa, claro, no sé de cuándo está, pero bueno, bienvenida. Estuvimos ya, Eglis, quienes son vivas, les decimos Dios les bendiga y hasta pronto, chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares, pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.